Música Recuerdo que mal me molina cuando estaba barato con esta condición Que si yo moría primero le nacía un retrato Oh, que se moría primero le sacaba un sol Que si yo moría primero le nacía un retrato Oh, que se moría primero le sacaba un sol Ahora prefiero esta condición que me hiciera el retrato y no sacarle el sol Ahora prefiero esta condición que me hiciera el retrato y no sacarle el sol Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba con frases de cariño que sabía decir Después las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír Después las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír Comenzó muy niño, ay que molina me enseñó a beber A donde quiera estaba él estaba conmigo Y donde quiera estaba yo estaba conmigo A donde quiera estaba él estaba conmigo Y donde quiera estaba yo estaba conmigo Ahora me duele que se haya ido Yo quedé sin Jaime y es sin Rafael Ahora me duele que se haya ido Yo quedé sin Jaime y es sin Rafael